Vamos la noche hasta que arde, la rumba está de baile, pa' todo el mundo pa' allá. Vamos la noche hasta que arde, la rumba está de baile, pa' todo el mundo pa' allá. Yo no me quedo, voy pa' la calle, yo no me quedo. Yo no me quedo, voy pa' la calle, yo no me quedo. Vamos la noche hasta que arde, la rumba está de baile, pa' todo el mundo pa' allá. Vamos la noche hasta que arde, la rumba está de baile, pa' todo el mundo pa' allá. Llegó la noche y el cuerpo no sabe, la gozadera se pone en saltaje, el ambiente y la gente y los latinos diciendo presente. Acá hay espacio pa' todo el mundo, no te detengan, no pierdas el rumbo que se siente diferente, si estamos juntos la rumba se prende. ¡Woo!